...la esquina del recuerdo con la sinfonía en la izquierda del Instituto Municipal de la Gaita, Raúl Suena, nuestros visitadores, vamos allá, el marco. ...la esquina del recuerdo con la sinfonía en la izquierda del Instituto Municipal de la Gaita, Raúl Suena, nuestros visitadores, vamos allá, el marco. ...la esquina del recuerdo con la sinfonía en la izquierda del Instituto Municipal de la Gaita, Raúl Suena, nuestros visitadores, vamos allá, el marco. ...la esquina del recuerdo con la sinfonía en la izquierda del Instituto Municipal de la Gaita, Raúl Suena, nuestros visitadores, vamos allá, el marco. ...la esquina del recuerdo con la sinfonía en la izquierda del Instituto Municipal de la Gaita, Raúl Suena, nuestros visitadores, vamos allá, el marco. ...la esquina del recuerdo con la sinfonía en la izquierda del Instituto Municipal de la Gaita, ...la esquina del recuerdo con la sinfonía en la izquierda del Instituto Municipal de la Gaita, ...la esquina del recuerdo con la sinfonía en la izquierda del Instituto Municipal de la Gaita, ¡Aplausos muy fuertes para estas niñas! ¡Es extraordinario la participación de cada una y cada uno!